que tal amigos bienvenidos aquí un día más al canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de space trial así que vamos a ello y a ver qué pasa vamos aquí con cuidado a ver si puedo con este vamos por aquí voy a ir más arriba con este ojo a punto voy por aquí a ver si encuentro algo aquí, aquí, cuidado cuidado ahí nadie tiene a uno no, 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 cuidado, cuidado que me han hecho creo que uno, no, me han quitado A ver si encontramos aquí a alguien, no, vamos a bajar para abajo. Cuidao, cuidao, cuidao. Bueno de momento muy tranquilo todo la verdad, voy a meterme un poco aquí en el jaleo. Veo aquí algunos por aquí. Bueno algo es algo, vamos sumando, vamos sumando poco a poco, lentos pero seguros. Cuidado ahí, cuidado con estos pequeñitos. Ahora ese vino ahí, vamos. 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 Se va directo, vamos. Ese, vamos, es que iba directo, directo a mi cola. Cuidao, cuidado con este que se cruza. Bueno, dos mil puntos. Muy cerquita. Vamos poquito a poco. Y de momento vamos bien, vamos poco a poco, bien, seguros. Vamos. A ver. Bueno, de momento estoy ahí en la posición 34. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Ojo, ojo, cuidado, 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 cuidado aquí. Vamos. 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 Bien. Bueno, 2.500 puntos como os digo poquito a poco sumando. sumando sumando y escalando posiciones sin muchos líos tampoco mejor hay que cuidar hay que cuidar y 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 no me lo he comido y 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 ojo 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 y ahora 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 y y y y y y y bueno de momento vamos bien lentos seguros pero vamos sumando es como sumando y ya estamos el 18 poquito a poco cuidado con este con el pequeñajo cuidado con el pequeñajo me he salvado eh me he salvado eh me he salvado el enano y 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 ya está top 10 amigos y 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 no estamos bien muy seguros de momento top 4 muy muy cerca ya del top 3 y y el top 1 está muy lejos muy muy lejos pero esto cambia esto cambia en un momento y 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 ojo ojo top 2 que ha caído ha caído ha caído ha caído el 1 ojo soy top 1 top 1 y 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